Para nadie es un secreto. Ojo, la solidaridad ha estado establecida por todo el mundo. A nosotros nos ha llamado todo el mundo. ¿Verdad? Pero lo que pasó hoy... Yo lo voy a decir, así como existen responsabilidades individuales y esos muchachos los van a investigar... Yo lo voy a decir a título personal de surda conducta. A mí esto no me parece raro. No me parece normal. Esto no fue un procedimiento cualquiera. Esto fue mandado. No me vengan con el cuento de que... ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay, que no es mal! O sea, llamé, radié, etcétera, etcétera. Y yo sé lo que están escribiendo todos ustedes en los grupos de policía. Estoy claro. Me están mandando las capturas de todos ustedes. Para que sean serios. Y yo sé que la Policía Nacional Bolivariana no va a convertir esto en una actitud consuetudinaria normal... ...porque, obviamente, nosotros sí hemos estado al pie de la batalla cuando a ustedes les lanzan puputots. Cuando les echan tiro, además. Cuando les echan tiro. Quienes han estado ahí. No hay ningún reportero. Ustedes voltean para un lado. Compañeros de la Policía Nacional Bolivariana. Voltean para un lado. No hay ningún reportero. Por otro lado. No hay ningún reportero. ¿Quiénes están al lado de ustedes? Surda conducta. Surda conducta. ¿Verdad? Que se sumó Ugas. O sea, estamos... Que está el compañero Ugas, etcétera, etcétera. Grabando, etcétera, etcétera. Somos compañeros de batalla, de combate. Y hemos rechazado lo que mucho se ha generado desde la derecha, que es el ataque hacia ustedes. También los compañeros de la Guardia Nacional, Zabarse, todos los compañeros que siempre hemos venido acompañando. Ahora bien, Mango ha hecho una serie de denuncias. ¿Sí o no? Duro, contra el muro. No se ha quedado callado. No me parece normal. Me parece muy extraño todo. Me parece muy extraño desde que radiaron y dijeron, hay que agarrar una camioneta Cherokee con un sujeto de personalidad. Con una personalidad de alta peligrosidad. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y la gente, porque además, si fuese una persona normal, ¿verdad, Mango? Yo quiero también mandarle un saludo a todos los compañeros. La negra se activó rapidísimo. Yo me llegué hasta ahí.